Ya llegó el pápado, ya llave, ya llave mi lazo hoy, ya llave, por la familia Sorgosa, y en especial para mi amigo Dios Cátido, y por Dios Solimero. Sabrosos, Quijarritos Arcoiris, Echadé, y los Matitos Pinochos, y los Bocos Pero Locos, y los Bocos Pero Locos, y los Bocos, y las Fumitas, ¡Solimero! La familia Camacho, y Mercado del Pápado, hasta San Pelito de Mirazón, tiene su candelazo. Guitarritos arcoiris Ahí andan por los dos hermosos Como dice Es el ratito, mira Para la bota que eres, sí señor Hay gatos de sonido sonido Y el oso Y esos peques de San Nicolás Y un tema más Y ahí viene esa sensación padilla Esa con las guitarritas Como dice Otro cachito dice No se puede ser sábado Con 3 al disco 3 Y ángel Campos Y ya llegamos al será Y pide a los Glyph Roy Ya llegamos Glyph Roy Y ya llegamos al será Sos Guitarritos arcoiris Guitarritos arcoiris De carretera De pisa De la hermandad de los brimos Salidas Pasando lisa Es el asesino, el pochono Es el chico malo San Valí Es el picolo El picolo Los brimos salidas Los brimos salidas Boríos a bolsitos Echala Ese papalo A ver, mira, solo, mira Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Mi cumbia Pintanitas de Arcoíris Pintanitas de Arcoíris Pintanitas de Arcoíris Pintanitas de Arcoíris